Música Hola amigos frutásicos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso Pues ya estamos aquí con otro nuevo video de impresión TZ Esta vez no traje soldados, ni tanques, ni aviones Esta vez traje el diseño del logotipo de juegos de World of Tanks Que es el mejor juego a nivel mundial de tanques Si ustedes no lo han descargado de su computadora en su Xbox Les recomiendo que lo descarguen ahora mismo Están toda la línea de todos los tanques de la segunda guerra mundial Y algunos ya más modernos Incluso prototipos que nunca se fabricaron Es el mejor juego, gratuito es lo mejor Y bueno, se me ocurrió imprimir el diseño Yo diseñé las letras, busqué la topografía Hice el diseño en 3D Max para poderlo imprimir Lo hice en un tamaño en este momento pequeño así No es muy grande Se puede escalar, se puede hacer más grande Pero lo quise hacer ahorita así De hecho voy a poner a la venta en la página de Kultz El diseño para los impresores 3D que lo quieran imprimir Y voy a vender también estas piezas si les interesa Puede ser en este tamaño o más grande si quieren ¿Cuál es la diferencia? Esto es un filamento negro completamente De hecho las letras vienen sueltas Tú las puedes mover sin ningún problema de acomodar Incluso puedes poner otro tipo de frases como tú quieras El logotipo se viene impreso en varias partes ¿Qué cambia? El filamento que ven que es blanco como transparente Es un filamento fluorescente Cuando apagamos todas las luces En la noche va a brillar toda la noche intensamente ¿Cómo se carga esa luz? Simplemente en el día lo dejan un ratito O sea si lo quieren dejar una hora En el sol o en una luz con foco blanco que le de Ya con eso se carga de luz y dura toda la noche Ya si se descarga no lo ponen otra vez a un foquito Yo en este caso lo pongo en mis luces que tengo De aquí blancas reflectoras Un ratito unos 10 minutos y ya se carga y brilla muchísimo No les subí video de cómo se ve Porque normalmente la cámara y las fotos no dejan ver bien el brillo Pero ya ustedes teniéndolo sin problemas Está súper padre porque viene desfragmentado en varias partes Para que puedan imprimirlo al gusto De hecho si se pueden dar cuenta Esto es como un juego de esos de los de antes Donde se armaban pieza por pieza Así Y vienen así Vienen así Toda esta parte es impreso Y esta parte es la base número 2 Y abajo vienen los 3 Y las letras de World of Tanks Pues todas se pueden mover sin ningún problema De hecho las chiquitas, las de la F son pequeñas El archivo ya viene a una medida Pero ustedes los impresores 3D que tengan impresora Lo pueden descargar al gusto Si quieren que de ese tamaño gigante sea cada pieza Pues unas letras grandes lo pueden hacer sin ningún problema Yo en este caso lo hago así Es un juego muy divertido Es algo muy divertido Si les interesa este para ponerlo en su pared O en su cama No sé, en donde ustedes quieran Voy a poner abajito el link de Mercado Libre de Venta Si quieren más barato Se envía por correos de México Nada más primero me tienen que depositar el dinero de lo que cuesta Y el costo del envío por correos Y en ese momento, si es temprano, lo envío Si no al siguiente día lo envío por correos en una caja Y ya les doy el número de guía Ya he vendido varios muñecos y cosas por impresión 3D por correos de México Muchos no me conocen y pues obviamente no confían Pero pues entonces tengo el link de Mercado Libre Ya saben que Mercado Libre protege tu dinero Si se pierde o se extravía Te regresan el dinero sin ningún problema O sea, eso ya se hace responsable ellos Y pues bueno, espero les haya gustado Si les interesa lo tenemos a la mente Acuérdense que esta cosa brilla en la oscuridad Está súper Y si quieren también Que se imprima Si me piden uno y quieren que imprima las letras Con este filamento blanco Cambia un poco el costo Pero no es mucha la diferencia Brillarían también todas las letras en la noche Pues bueno, espero les haya gustado el video Recuerden suscribirse a mi canal Denle like Comenten Compartan Y esperen nuevos videos Que vienen cosas nuevas impresas en 3D Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!